Uy, uy, uy! Eso! Eso, 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 eso! Eso, eso! Eso, eso! ¡Esto, bueno! ¡Eso! Bueno, guayalito, hijo! ¡Ralicón! ¡Eso! Bueno, pues en Anamarta ¡Ah! ¡A la mata, a la mata! ¡Es para ella, ¿verdad? ¡Eso, mero! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí yo aquí, ¿vale? ¡A mí me llamó que casi me les premio! ¡Para adelante, para la iguala, vosotros en la cocina! ¡Todo aquel que no se baña, tiene nada de calcetín! ¡Para adelante, para la iguala, vosotros en la cocina! ¡Todo aquel que no se baña, tiene nada de calcetín! ¡Buenos! Así, 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 así no me gusta a mí Así, 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 así no lo quiero yo Así, 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 así no me gusta a mí Así, 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 casi no lo quiero yo ¡Así, así, así lo quiero yo! ¡Todo de pareja! ¡Gracias! Para adelante, más de igual, más atrás está cocinco Para aquel que no se vaya, se me da la calcetín Para adelante, más de igual, más atrás está cocinco Para aquel que no se vaya, se me da la calcetín Así, 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 así no me gusta a mí Así, 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 así no lo quiero yo Así, 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 así no me gusta a mí Así, 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 así no lo quiero yo Así, 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 así no me gusta a mí Así, 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 así no me gusta a mí